La Dirección Municipal de Educación es la dependencia que más acopio de suéteres y de ropa invernal hace para el abrigatón de cada año, así lo asegura Dolores Hernández Gutiérrez, Directora Municipal de Educación. Hemos tenido las instituciones educativas una respuesta muy favorable, en la dirección nos han estado llevando las prendas niñas que serán donadas para esta noble labor que encabeza la señora Tere Álvarez del Castillo. Bueno, el año pasado tenemos un compromiso muy grande porque el año pasado la Dirección de Educación entregó cerca de 10 mil prendas, estamos haciendo lo posible por alcanzar esa meta en este año y creo que ahí vamos. Sí, bueno, ahorita la mayor demanda que tenemos y solicitud son piñatas y aguinaldos de las instituciones educativas, pero también quieren estar preparados los maestros en cuanto a vidrios rotos y todos esos detalles que puedan proteger a los niños porque finalmente pues tienen que asistir a la escuela, estamos participando en todos estos programas. Además asegura que en esta temporada se incrementan las demandas de infraestructura por el frío.